Sobre el tema del corte general de agua que organizamos y que está todo preparado para mañana jueves 7 Esto se debe a que aprovechamos un corte general que implica la parada de todos los pozos y el faltante de agua en toda la ciudad a partir de las 4 de la mañana para poder aprovechar a hacer tres trabajos muy importantes en la red madre de impulsión de agua Por un lado va a ser una válvula de tamaño de 400 milímetros que se encuentra en Dardo la Falce y Mitre La otra reparación es en Mitre, casi Güemes, a la altura de negocios de tiendas de ropa Y la otra reparación es también por Mitre, llegando a Lala, a la altura donde termina el barrio Malvinas Para eso la Dirección de Servicios Sanitarios con todo el personal y las cuatro cuadrillas venimos desarrollando trabajo desde hace una semana y más intensivamente desde el día lunes para poder llegar a mañana jueves con todos los preparativos, con todos los pozos abiertos, con todo el material y todo cronometrado para que el corte sea en el menor tiempo posible y así afectar a la población la menor cantidad de horas Sobre esto quería agregar que arrancamos a las 4 de la mañana y que cerca del mediodía ya estaríamos conectando de nuevo, si todo sale bien, y dando el servicio con lo cual el agua en la canilla directa, es decir, en la entrada de cada domicilio se va a estar restableciendo para el mediodía o antes todo depende del ritmo de trabajo y que no surja ninguna complicación como está todo organizado calculamos que van a ser pocas horas y después en el transcurso del día y la noche va a ir levantando el nivel de agua, el nivel de presión y van a poder cargarse los tanques a consecuencia de esto, bueno, les pedimos colaboración que durante el día de hoy puedan guardar agua a aquel que lo necesite que sabe que el tanque no le alcanza o que pueden tener problemas en el domicilio pedir colaboración a las instituciones, sobre todo a los clubes que con esta época de tanto calor hay tanto gasto de agua darle conocimiento también a los colegios que sabemos que están con clases todavía y que bueno, que se vayan tomando las medidas de precaución y a su vez el uso racional del agua también todo lo que tiene que ver con instituciones de la salud que prevean que vamos a estar con este faltante no sé si querían agregar alguna otra pregunta ¿Cuáles son las reflexiones al tránsito de impudar que va a estar en el día de mañana? Sí, sí, a partir de las 7 de la mañana se va a hacer un corte de tránsito todo sobre la avenida Mitre de ambas manos para poder trabajar más cómodamente con los vehículos retroexcavadoras que vamos a tener dos hidrojet, etcétera, etcétera y corriente trifásica por lo cual le pedimos a los peatones que tampoco accedan al lugar y el corte de tránsito va a ser en la Mitre desde Dardola False hasta Lala en la medida que vayamos solucionando el primer trabajo que lo vamos a hacer en la esquina de Lala vamos a ir liberando el tránsito el otro trabajo que está en el medio que es Casi Güemes y el último que se va a hacer en tercera instancia es la False con lo cual eso puede estar a media mañana complicado el tránsito les pedimos colaboración que no transiten por esa zona y a su vez va a estar a disposición el personal municipal de la Guardia de Tránsito dirigiendo y cortando el mismo trabajando